muy buenas tardes chicas hoy estamos aquí en otro episodio de nuestra serie first date edición san valentín chicas y chicos vamos a abrir otra cajita esta serie se está haciendo más larga que juego juego de tronos chicas yo dije a unas 20 personas chicas hoy he visto de casualidad unos diamantes los diamantes aquí hay otros chicas este paquete de aquí viene de de yolanda de john 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 y yo no he visto mucho por el chat yo le estaba con el palo verdad sí chicas yoli no y no estaba con el palo porque yo le quiero la corazón de mucho tiempo yo le estaría porque es que no puede hombre los horarios los hijos y nada es un paquete de yolanda y qué cajita más bonita nena ay mira qué cajita en una cajita city por chivo y estamos hablando aquí hay que ir a este cartoncito que es de aquí chicas miren ahora voy a enseñar la caja pues chicas miren y holanda lo envía en esta caja como dorado es como que tiene este metálico aquí como para el archivo a ver si se está viendo bien el vídeo sí chicas que lo que tenemos y chicas vamos a abrir no hay que estar tiene tuercas esta caja chicas miren a la llorita que caja no chicas aquí está bien qué bonito tienen los repuestos yo le aquí aquí ha puesto una bola rosa pelitos aquí es como como violeta y aquí hay como huele yoli aquí ha puesto un corazón un corazón de macramé qué bonito que es muy bonito con esta lechocita que aquí está la carta en esta bolsita que es la bolsita yoli a yoli a ver si este año nos conocemos nenas tengo muchas ganas cuando esté por madrid tengo que ir a visitar un par de chicas miren yoli me envía el sombrerito chicas yoli ha hecho un sombrerito yoli hace un montón grabó sombreritos muchas gracias por enviarme uno yoli te ha quedado súper bien ha usado el lío de rafia así como muy finito tal cual me encanta yoli como lo has hecho muchas gracias corazón y chicas vamos a leer la cartita de yoli en este en este sobre qué qué bonito que es este sobre un con de este sobre parece antiguo este sobre yoli chicas ya no sé vosotras y coleccionados papel de cartas que era un papel con el sobre y lo comprabas que no se hicieron paquetes de 12 y se coleccionaban chicas que las coleccionamos estaba mucho se metían dentro de los portafolios y canjeaba con amigas muy bien chicas vamos allá con la carta de yoli que dice hola maya recuerdo cuando en una de nuestras conversaciones en las que hablábamos de todo un poco de y repente me dijiste que estabas pensando en liar un intercambio liar en un pensando en hacer un intercambio como las americanas solo era una idea y míranos ahora jajaja gracias por contar conmigo en este precioso proyecto hemos hablado de muchas cosas en todo este tiempo pero no recuerdo si en alguno de nuestras conversaciones te dije que mi color favorito es el rosa yo lo sabía no no me lo has dicho pero yo lo sabía porque tengo un montón de cosas que me has hecho rosa aunque aunque cualquier cualquier para según qué cosas me encanta me encanta como el negro para vestir me encanta la música canto pero mi chico y yo cantamos mucho no es mientras él toca la guitarra y hasta nos hemos grabado aunque después después nos dé grima escuchando y holanda quiero que me envíes ese trocito porque no uno de mis cantantes favoritos es el chilen por por decirnos una de sus canciones para nuestra boda por ea e tiran e tiran por eso elegimos una de sus canciones para nuestra boda también me encanta ver pelis y series aunque últimamente los enanos nos dejan muy poco tiempo hay mucho muchas pelis que me encantan pero creo que la que más me gusta son la vida es bella o y esa película es extremadamente bonita y es 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 una tristeza feliz no sé cómo es triste te deja pensando y ahora ha sido una estrella a mí también me ha gustado mucho nación a estrella y la vi dos veces de hecho el otro día la vi de nuevo y de series aunque parece mentira pues odio todas las de miedo zombies pero que es aquí series aunque parezca mentira pues odio sí pues odio todas las de medios zombies walking dead he decidido he tenido un vicio horrible a te gustan bueno creo que ya sabes un poquito más de mí no sé muy bien cómo definiría con respecto a él pero creo que lo que podría decir que tengo un nivel y aunque eso sea muy supongo que hay cosas que en las que tengo más nivel que en otras pero desde luego en todas pongo todo mi cariño y dedicación de nuevo maya de darte las gracias por acordarte de mí también en este proyecto que tan buena acogida ha tenido y es que es genial que nos acerques a otras personas a las que de otra forma tal vez no tengamos acceso que como nosotros adoran el scrap decir que yo decir que yo solita me he liado y me apetecería hacer todo jajaja yo sé que sólo teníamos que hacer cinco cosas de las que de las 10 de la lista que diste pero no sabía qué descontar y bueno y bueno conté cinco y el resto son regalitos jaja un miedo ha hecho más de cinco yoli cuando cuando como detallito aparte que que la carta y el sobre pertenecen a una colección que tengo desde niña que os dije yo vez que la carta y el sobre pertenecen a una color mira como yo me he dado cuenta que era hay nena no sé si tú lo llegaste esa conocer pero hace ya algunos años jiji teníamos cartas que olían genial que intercambiábamos con las amigas en el cole y ésta es una de ellas cuenta ya con hay tantísimos años que jeje por cierto mi cumple es el 29 de abril hay dentro de poco y este será especial porque cumplo 40 primaveras divina hoy tú no te puedes imaginar los 40 son los mejores un beso enorme maya espero estar hoy no lo voy a decir esto que no tiene que estar cuánto mides porque tú eres muy alta vale o sea nos has pasado a todas mujeres y un metro cincuenta y seis chicas soy un edad no soy un hobbit bueno he puesto todo mi corazón en cada detalle visitas y hoy chicas que os dije cuando antes de empezar a leer la carta que parecía que esto era una carta antigua y tal cual me lo está escribiendo yoli es impresionante tenemos siempre nosotros este match con yoli muchísimas gracias y hoy la voy a guardar chicas creo que voy a empezar a guardar otra vez cartas y voy a guardar está yo le da igual que esté escrita mejor pero claro yo dije le digo esto me parece que es algo antiguo y sin chicas bueno yo ni no te estoy diciendo antiguo a tuve porque entonces yo sería mucho más antigua mujer chicas ayoli tiene un trocito de mi corazón muy especial y ahora quiero un montón ayoli una chica que es chicas sabéis lo que es ser bueno pues yoli es lo siguiente de verdad yoli chicas aquí hay otro sobrecito que esto me imagino que será lo de las chicas vamos a poner aquí y aquí ha puesto huele pero huele de fábula voy a mirar que esté grabando sí sí vamos allá vamos a ver aquí voy a poner esto aquí al costado voy a coger las gemas que han caído chicas vamos allá queréis ver esto chicas miren miren aquí el corazón chicas hay que cosita chicas miren que cosita ay yoli qué cosita mujer a ver vamos a ver la intro de yoli chicas vamos a abrir uno no sé cuál abrimos vamos a poner este aquí este aquí chicas este aquí y vamos a abrir este de aquí chicas mirad qué os dije yo es que yoli es adorable chicas miren yo te voy a enseñar una cosa me voy a enseñar una cosa no son los ratoncitos de san valentín están aquí miren ven estos ratoncitos de aquí miren esta memory me la hizo yoli en el año ay yoli no tengo quien lo tengo en la fecha no sé si fue el san valentín pasado o lo anterior y mirad yo les son los mismos ratoncitos tengo todo yoli y la cajonera que me hace yo la tengo ahí miren qué cosita más bonita aquí he hecho otra vez este llavero así está atadito aquí chicas otra vez vamos a intentar de que no se desmonte la bolsa aquí me es más fácil luego guardarlo y mirad lo que he hecho yo y con la base esto de aquí es la base de la bolsa pues ha hecho un bolsillo y aquí está el resto y que pasaban en las chicas y mirad para hacer no yo ni chicas miren las muestras de cinta donde los ha puesto aquí así colgaditas las asas están todas forradas y ha colgado aquí estos mirad ha colgado aquí todos estos 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 carretes de hilos con las cintas veis ella ha puesto las cintas aquí que van a saber aquí creo que está aquí está miren aquí ha puesto una mascarilla de de para cara vale de en color rosa la mascarilla de arcilla la cartita vamos a poner así así hacer se ve este bonito allí vamos a dejar con esto otra manera que no se ve esto y el colgante y luego yo voy a ver qué hace los embellishments mirad hay qué bonito yo le ha utilizado el troquel este de de kaiser kraft chicas y he hecho aquí un pastelito pero mirad qué bonito como lo ha hecho qué bonito y luego ha hecho una mariposita shaker o sea puso dos shakers están los dos sectores de yoli una que es una mariposita y está aquí en la tortita aquí con una flor que se me está cayendo esto luego el chunqui de yoli hay que bonito que es este chunqui mirad el chunqui de yoli miren qué bonito y qué cositas más bonitas miren esto es de aquí un arco iris pastelitos todos rosas chicas qué bonito que está este chunqui yoli está súper bonito el chunqui luego apuesto a yoli que lindo la memoria yo yo quiero tener otra memoria me quedo chicas bien una memoria no voy a sacar porque está aquí enganchada en cuántos detalles una memoria aquí en la escuela también de corazones la muestra de lentes fuera la puesto en este en este botecito chicas tienen que bonita luego aquí ha hecho un back topper miren qué bonita la mariposa está lista 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 para poner encima de eso o para decorar algún proyecto chicas aquí una fresa el perrito de este el mundo francés luego los troquelados ha tocado aquí todas estas figuras que están aquí están aquí dentro tienen chicas también está el topper este de lazo muy bonito chicas y eso es todo en todas las cositas que ha puesto yo de aquí en su centro me pareció como súper bonito chicos chicas y todo puestito que o sea tenemos cintas troquelados lentejuelas embellish shakers memory chunqui y hoy dijo sabes que yo voy a hacer lo que me da la gana no voy a hacer cinco voy a hacer más chicas ya visto qué bonito la intro de yoli es preciosa yoli me parece como súper bonita es súper del sueño te digo la verdad que cuando yo veo estos ratoncitos siempre me acuerdo de ti yoli siempre me acuerdo de ti veo ratoncitos enamorados yoli yoli quiero que me enseñes ese vídeo vale cantando cuando la guitarra es muy interesante de verdad yoli muy bien chicas espero que os haya gustado este vídeo ya habéis visto qué bonita la intro de yoli me parece como súper bonita chicas pasaros por el instagram de yoli que es este de aquí vale dejarle un corazón enorme chicas y nos vemos en el próximo vídeo yoli te ha quedado súper bonito y te digo que has hecho mucho más de las cinco cosas que se pedían esta pero requete mega genial y chicas y mirad qué bonita que ha quedado realmente la carterita es súper mono yoli un besito nos vemos en el próximo vídeo chicas adiós chao